Bienvenido, bienvenida al vídeo de retos de la unidad 5 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Para completar tu trabajo en la quinta unidad del curso, en este vídeo te proponemos un reto con el que asegurar la consecución de los objetivos de partida. Como último reto del presente curso, te proponemos que elabores un plan de medios sociales para tu organización educativa. No se trata de generar un documento definitivo. Partiendo de un análisis previo de la situación actual de la organización educativa, buscaremos la elaboración de un boceto de la fase de planificación que recoja sus elementos básicos. Objetivos previstos para el plan que permitan asegurar la comunicación entre la organización y su comunidad educativa en redes sociales. Público, es decir, a quién nos vamos a dirigir teniendo presente que el éxito del plan se mide por el mayor o menor porcentaje de personas con los que se comunica dentro de la comunidad educativa y no por el número total de seguidores que se consigan. Canales, seleccionando aquellas redes sociales en las que presentan más actividad los diferentes segmentos de la comunidad educativa. Estilo de comunicación, cada canal tiene sus lógicas y cada público espera que nos dirijamos a él en un tono u otro. Para terminar con este reto, comparte tu análisis previo y el plan de medios sociales con el resto de participantes del curso a través de redes sociales. Adelante con el último reto del curso. Adelante con el último reto, comparte tu análisis previo y el plan de medios sociales. Ciencias en itunes de las que estés seguramente incluidos plenarios fin y completed. O each video, comparte tu análisis previo y el plan de medios sociales, comparte tu análisis, y numero, comparte tu análisis previo y el plan de medios sociales condensibles los complementarios.